Yo no veo a mi esposo desde el miércoles a las 11 de la mañana. Nos encontramos cruzando, saliendo de mi casa, yo saliendo y yo entrando. Me indicó las incidencias que iba a hacer y yo me quedé en la casa. Luego no supe de él nada, nada, nada. Y bueno, no he podido verlo, no tengo ni idea de su estado de salud, de su integridad física. Toma una medicación que le toma realmente, no sé si se han administrado. Ayer vine para acá y me traté también en la sede de Plaza Venezuela. Ayer no me dijeron nada, no, aquí no está, aquí no está, en la sede de Plaza Venezuela igual. Hoy volví porque estoy realmente muy preocupada por su estado de salud, por su integridad física. Yo necesito verlos, mi esposo, el papá de mis dos hijas. Hoy me dijeron que sí estaba un efecto, que no me podían decir dónde estaba, pero sí estaba bajo el control y la disposición del servicio.